¡Señor director, prueba en pantalla! ¡Atención competidores, porque se viene el trapecio Edwin! Trapecio, prueba conocida y no es nada fácil, es complicada también. Es la tercera sumatoria, la última que se va a sumar a las anteriores dos. Y vamos a conocer quiénes pasan al mano a mano final y quiénes son las dos parejas que ya se salvan y pueden soñar con al menos una semana más de continuidad en Calle 7. Christopher, por favor. Bueno, los trapecios de Edwin, nuestro querido amigo Coco, ya nos va a mostrar el trayecto que tienen que hacer los chicos. Tienen tres trapecios para mano, dos trapecios donde van a poner los pies. La única regla a cumplirse en este juego es en el último trapecio deberán de tocar con las dos manos antes de poner los pies en el piso. También van a soltar la mano, van a soltar el trapecio para tocar la campanada. Esas son las únicas reglas a cumplirse. En caso de que no se cumplan esas reglas, se invalida todo el trayecto y tienen que empezar de vuelta el participante. Lógicamente tampoco tienen que caer. Tienen tres minutos. Tres minutos por pareja. Entonces, esto arranca cuando vos lo digas, Bicho. Bueno, nosotros ya estamos prestos para arrancar esta competencia. Primera pareja y vamos de menos a más. Estamos hablando de Tony y de Natalie. ¿Preparado, Tony? Natalie, fuerza a sumar lo máximo. A ver qué pasa. Esta competencia para ellos arranca. En tres, dos, uno, calle siete. Arranca el trapecio, Edwin. Tres minutos por pareja, Ale. Parte Tony. Luego tiene que hacerlo Natalie. Hay que ver. En las primeras dos pruebas le fue muy mal a esta pareja. Se quedaron con el último lugar en ambas. Así es. Hasta el momento tienen 20 puntos nada más. Vamos a ver cuánto suman en esta tercera prueba, señores. ¿Qué pasó? Sancionado, Tony. No soltó el trapecio. Error de Tony. Lo dijo muy bien. Christopher lo mostró también exactamente de una manera perfecta, Coco. No te puedo creer. Hizo todo el recorrido y se olvidó de soltar el trapecio para tocar la campanada. Y la adrenalina, digo bien, hace normalmente que se concentren los chicos. Primera campanada, dos minutos, once segundos restantes. Vamos a ver cómo le va a Natalie. Turno de Natalie. A ver. ¡Ay, ay, ay! Buen impulso el de Natalie que le sirve ahora para llegar hasta el tercer trapecio. Sí, lo hace. Debe soltarse y va por el cuarto trapecio. ¡Bien, Natalie! Buen trabajo hasta el momento de Natalie. Muy concentrada llegando a Yayay. No puede agarrar el último trapecio. Trapecio. Por eso son importantes los cascos también. Fijate que Natalie con el impulso que tiene vuelve para atrás y el trapecio que está detrás le pega siempre en la cabeza. O sea, importante el casco. Sí. Lo logró Natalie. Por lo visto sacó la técnica. Y esa técnica tengo entendido que es la de Lili. que lo hace muy bien también. Ahí. Un minuto, 26 segundos restantes. Tercera campanada. Sale Natalie. Vamos, 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 Natalie. El tiempo corre. ¡Epa! Un minuto, 26 segundos. Cae Natalie. La pileta puede continuar. Ojo, se viene el mano a mano. Después Maga, ojalá que no le pase nada mal a Natalie. ¿Cómo te caíste, negra? Agarrá el palo. ¡Qué barra! Se le complica que está completamente mojada. 55 segundos restantes para esta pareja. Vamos a ver si Natalie logra la cuarta campanada. Más segura Natalie. Camino a su siguiente campanada. Ahora más tranquila. ¡Epa! ¡Epa! Le quedan 41 segundos y van por la cuarta campanada. Llegando. Llegando Natalie. Bien. ¡Viva, Che! ¡Campanazo! ¡Nathalie! ¡Dale, Che! Se va Tony Camino a la última campanada. Vamos a ver si lo logra. Último segundo para Tony. Último segundo para Tony. Vamos, muchachón. 20 segundos, Tony. Ahí está. Y tiene tiempo para eso, ¿eh? Sí, nadie tiene tiempo, vato. Esta competencia para ellos terminan... ¡Epa! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, Natalie! ¡Tiempo! ¡Tiempo para Natalie! ¡Tiempo para Tony! Vamos rápidamente a la zona de la pileta junto a la jueza. Ya estamos subiendo. Estamos callesita a la extremo sería esto. Ahora sí. Ya estamos en la zona de la pileta con la jueza. Por favor, el recorrido exacto de esta pareja. Son cinco campanadas más tres trapecios. Cinco campanadas y tres trapecios. Es la marca que tienen que vencer los siguientes participantes. Como siempre, la jueza tan alegre en este día domingo. Bueno, la competencia que sigue... Trae la alegría del sábado ella. Y el domingo también. Todos los días. ¡Chavi! 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 ¿Estás preparado, Chavi? ¿Sí? William está secando los trapecios. Me parece muy bien. Y observamos de vuelta a la alegre jueza de calle 7. Ahí está ella, sonriente. Esperando ver a los participantes competir. ¡Ah! ¡Ar, ar! ¡Váltate a la señora! Sí. ¡Váltate a la señora! Vamos a tomar el ladito después. ¿Querés? El ladito. ¿Acá? Mentir para vivir. Te presento a mi mamá y te sale la jueza. Mentir, gracias a mi mamá y te salió la vela. ¿Qué pasó? Mi abuela. ¿Eh? No. A la jueza me envió ese... Por Bluetooth. A enviar ya ahora a la gente. Por Bluetooth. Corazón indomable. ¿Estás preparado, William? No, no, no. ¡Se te calla! ¡Cállese, jueza! ¡No, no, no! ¡Cállese! 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 Seguimos con la competencia. William tira su chicle. Gracias, William. Bien, William. Con Ramón, tenés que levantar el chicle. Ahí que tiró William. Y esta competencia para la pareja arranca en... ¡Tres, dos, uno! ¡Cállese! ¡Va saliendo el capitán del equipo rojo, Edwin! ¡Va saliendo William! William y Choi, Paraguay-Argentina en esta dupla. Y ojo, en la primera prueba quedaron con el segundo lugar. En la segunda prueba, penúltimo. Y ahora es el turno de Chobi. A ver qué tal le va. A tener en cuenta, Tony prácticamente consumía todo el primer minuto. Sin embargo, William lo hizo en 10 segundos. Hay que ver cómo le va Chobi. ¡Ay! Chobi con problemas. Se queda largo. Problemas de estatura sería, pobrecita. No llega al cuarto trapecio. ¡Ay! ¡Agui! Empezaron los gritos. Empezaron los gritos de Choi. Yo creo que tenemos que tener esos gritos, Edwin. Sí, derrinto. Grabados. Si podemos acercarnos. Mientras compite Choi. Va a escuchar qué dice. ¡Ay, ay, ay! Bueno, te digo que no es muy lindo escuchar lo que dice, pero vamos a acercarnos a la pileta. ¡Ahí está! ¡Agui! ¡Llegó! Llegando Choi. ¡Llega! ¡Llega! ¡Sí! ¡La salió! ¡Cae campanazo! ¡Cae campanazo! ¡Cae del otro lado de la pileta, Chovi! Logra aferrarse al último y da la campanada. ¿Cuánto tiempo le queda, Maga? Un minuto y 47 segundos nuevamente preparada para la campanada número cuatro. ¡Bien! ¡Qué lindo estar ahí al lado de la jueza, Edwin! Sí, ¿eh? Sí, es muy reconfortante trabajar. ¡Agradable! ¿De qué hablan? ¿Qué te dicen? Estamos viendo los apuntes. Por ejemplo, me acaba de recordar que Tony y Natalie hicieron cinco campanadas y tres trapecios. Hay que ver si Chovi y William pueden superar esta marca. ¡Vamos, Chovi! ¡Ahí va llegando Chovi! ¡Vale, Chovi! ¡Ay! ¡Ale! ¡Llega Chovi! ¡Sí! ¡Fanazo! ¡Fanazo! Cuarta campanada, un minuto y doce segundos restantes. Tiempo le queda para superar lo dicho, ¿eh? Chovi, dicen los vecinos que no se puede dormir la siesta de vos. Va a ser fuerte gritar y se vea lo que viene al lado. Llegando William, toma el último trapecio y... ¡Emano! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! No te puedo creer, no soltó el trapecio. ¡William, querido! ¡Ay, ay, ay! ¿Y para qué? Como errores técnicos para mí, etcétera. ¡William, querido! ¡La jueza está contigo! ¡William, querido! ¡La jueza está contigo! 40 segundos restantes para esta pareja. Cinco campanadas. Chovi debe lograr por lo menos llegar al cuarto trapecio para superar a la primera pareja. ¡Oh, oh, oh! ¡Llega Chovi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Último 20 segundos! ¡Oye, entre dama! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Opa mala tiempo! ¡Buen trabajo! ¡Semina, querida! ¡Venas! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, Chovi! ¡Tiempo! ¡Tiempo para Chovi y para William! No te puedo creer Podrían superar a la primera pareja Pero vamos a ver qué tal el recorrido de Chovi y William Son cinco campanadas más cuatro trapecios Vale decir que van por sobre Tony y Natalie Gracias Por un trapecio Por un trapecio adelante Chovi y William Gracias, Graciela Quiero decirte nomás que la cribana baila conmigo Paraguay Es mucho más alegre que vos No, ¿por qué le dice eso? No le salió, ese es el problema ¿Qué pasó? ¿Eh? Ella intentó imitarme y no le salió ¡Oh! Pero No, es para crear conflicto Que la cribana te imita a vos Sí, le copia Bueno, vos me la traigas entonces acá Ella es de baila conmigo Y yo soy de calle siete Cada una tiene su identidad ¡Vendemos, señor director! A ver, Maga Quiero mostrarte estos calzados que son de fila Le agradezco también porque me trajeron este de regalo Mira qué lindo Fila, la marca de mayor trayectoria mundial en calzados e indumentaria deportiva y casual Constantemente nos presenta lo último en tecnología y diseño Trazando una línea de unión entre el deporte y la moda Fila es estilo, es vanguardia, es innovación Fila es running, tenis, fitness Fila es sport life Sí, encontralo en la cadena de tiendas telemultimarcas Y en los mejores locales del país Ya sabes, seguimos en Facebook Telemultimarcas y en Fila Paraguay Representa y distribuye Sport Group S.A. ¡Fila! Gracias, buenísimo Le mando una belleza, son cansados, Maga Le mando un besote A la escribana de Baila Conmigo Paraguay No, no, pues La jueza está armada en su día Permiso Estuvimos analizando con la jueza Y ella tiene ventajas Con relación a la escribana de Baila Conmigo Paraguay ¿Ah, sí? La jueza habla La escribana no habla Ah Y otra cosa Yo le pongo mi pichita a la escribana de Baila Conmigo Y otra cosa muy importante Es versátil Nuestra jueza toca el pito Ah, está bien ¿Viste? Es versátil Y la otra, la escribana no No toca el pito Ponle sí, pito Vanessa Preparada Por favor, probamos Esta competencia Arranca Y ¡Bien! ¡Tres, dos, uno, calle siete! ¡Sale Vanessa Edwin! Arte Vanessa Con diferencia de las demás parejas hasta el momento Vane parte en primer lugar Habían partido primero los hombres Ahora es Vane quien arranca y espera a Torito ¡Ahí está! Primera campanada Y hasta el momento 70 puntos tiene esta pareja Vamos a ver cómo le va en esta prueba Deben superar Cinco campanadas Más cuatro trapecios Ahí va Eh, veo que Torito tiene un parche en la zona baja del abdomen Se hizo la lipo No te puedo creer Torito con problemas en la zona del abdomen Llega Y campanazo Le quiero preguntar a Torito ¿Qué le pasó ahí en la zona baja del abdomen? Capaz le salió un abdominal más Le salió un granito Se peló Tranquila esta pareja llegando Increíble realmente el desempeño de esta pareja En un minuto lograron tres campanadas Impresionante Aclaramos a toda la opinión pública Televidente de calle siete Él se raspó No se hizo ninguna lipo Ah, ya ¿Cómo fue el lipo? No, si se hacía el lipo Ahí sí que Torito ya no guiamos Pero A la terminal te subía en un colectivo y te enviaba a Brasil Tu lipo, Torito Aclaramos también que Torito está en competencia en este domingo de eliminación Por una lesión de Toño Toño está con licencia médica por una semana más Desde la semana que viene Toño tiene que competir Yo creo que esta semana a mí me ha doler la garganta Ah, no No sea malo No voy a poder venir lastimosamente el fin de semana que viene Me suena irónico eso Atención, ya lograron cinco campanadas De lograr esta sexta ya superarían a la primera y la segunda pareja Siento que me ha doler la garganta desde mañana Ah, un palazón Usted predice todo, bicho Voy a pedirle mi licencia Ah, qué revolta te está mirando mal, compadre Esguince de nariz ¿Qué te pasó? Me golpeé mi garganta En un trapecio Me esguincé las cuerdas vocales Estaba demasiado frío mi tereré, jefe, no puedo hablar ¿En la tubería te pasó eso? Última campanada de Vanessa 35 segundos restantes Termina esta prueba Torito, vamos Torito Dale Torín Últimos segundos ¡Hurra! ¡Viva! ¡Hurra! Llega Torito ¡Ostá, campanada! Últimos 20 segundos Vanessa puede lograr otra campanada Estoy seguro Vamos, Vanes Esta competencia termina en 10 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, Vanes! ¡Tiempo! 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 Para Vanessa y para Torito ¡Excelente desempeño de ambos! Por favor ¡Sí se hace! Usted que todo lo sabe y todo lo ve El recorrido exacto de esta pareja Por favor Son nueve campanadas Más dos trapecios ¡Pito! Hasta el momento No, ahí está Solamente en caso de urgencia Utiliza el silbato la jueza Yo nomás lo utilizo el pito ¡Oh! Para que aprendan Para que te pongas celosa Es muy linda también la criona baila conmigo Bueno Silvia ¿Estás preparada? ¿Sí? ¿No giro? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Quieres bailar? ¡Sí! No, no, no Bueno Contra la pared Contra la pared ¡No giro! ¡Venga acá, no giro! No, no, no Yo no quería Esta competencia para no giro Y Silvia arranca ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Sale Silvia Edwin Al igual que la pareja anterior Había partido la mujer en primer lugar Ahora lo hace Silvia Silvia va en busca de la primera campanada Se preparan a o giro Y ojo Esta pareja está muy bien posicionada Habían ganado la prueba anterior Y también salieron penúltimos De quedarse con el primero o segundo lugar Pueden asegurarse al menos una semana más En calle 7 Internacional Y van bastante bien en la nominación En o giro y Silvia Esta es su segunda nominación ¡Eso! ¿Qué pasa? Ambalazó Sancionados ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó? Debe volver a o giro Puso solo una mano en el último trapecio Cuando ya apoyó los pies en la base Tiene que poner las dos manos No te puedo creer, Naujío ¡Ay, ay, ay! Ahí va de vuelta Naujío Y hasta el momento tiene 60 puntos Dos manos Ahí está Ahí está Ambalazó Ahí está Últimos dos minutos para esta pareja Difícil superar las nueve campanadas De Vanessa y de Torito Vamos a ver si por lo menos logran el segundo lugar Difícil superar a Vanessa y a Torito realmente Más después de aquel error de Naujío Pero tengamos en cuenta algo Tony también se equivocó En la vuelta que tuvo con su pareja Y William Le pasó lo mismo O sea que pueden todavía Intentar quedarse con el segundo lugar Segundo lugar que le vendría muy bien a esta pareja Toda la pareja con inconvenientes al final de esta prueba Otra pareja que le va bastante bien cuando están nominados Es la pareja de Stefano y Patti Al igual que la de Reldi y Carolina Siempre le va muy bien Zafan todas las nominaciones Cuarta campanada Cuarta campanada Cuarta campanada y de lograr Las cinco campanadas más los cinco trapecios Llegan al segundo lugar en esta prueba Creo que es momento de tranquilizarse Y asegurar las campanadas Tiempo le queda No tienen que fallar No tienen que volver a equivocarse Están a punto de quedarse con el segundo lugar Y superar a Toni y Natalie Y también a Cho y a William Bueno ya le aviso a la jueza Que esta es la última prueba Así que necesitamos la sumatoria final Al culminar este trapecio Vamos a conocer a las dos parejas que siguen Y las dos parejas que van al mano a mano final Sexta campanada Silvia en busca de la séptima Le quedan 35 segundos Tiempo de sobra A ver si Silvia puede asegurar una campanada más Mirada fija al objetivo Llegando y campanazo Sí Lo van a conseguir Ahí va saliendo Y ahí se va Naohiro Y ahí se va Naohiro 7 6 5 4 3 2 1 Naohiro Tiempo Tiempo para Naohiro Otsuka y Silvia Carballo Ya estoy con la jueza ¿Qué te parece jueza Si tenemos ya los resultados De esta prueba Y la sumatoria total Son 7 campanadas Más 4 trapecios Vale decir que ellos llevan 30 puntos Vanessa y Tony con 9 campanadas y 2 trapecios Llevan 40 puntos Joey y William llevan en total ya la sumatoria Como llevan en la estancia del mano a mano Vanessa y Toño sería no Vanessa y Tony Perdón Son 110 puntos llevan el 40 puntos ¿Verdad? Juanito Dale tu mano Te puedo tranquilizar Bueno En el mano a mano van Joey y William con 70 puntos Y Tony y Nathalie con 30 puntos Salvados entonces Van y Toño Silvia y Naohiro Y al mano a mano final van Joey y William contra Nathalie y Tony ¡Gorda! Mamá querida Lo que es ese perro Che Ataca el perro Che ¿Qué pasó? Un mano a mano duro Durísimo Por ahí tal vez Me veía un poco mejor con Naoh y con Silvia Pero ahora tenemos a William Que era mi capitán Y bueno Fuerte para competir ¿Qué vamos a hacer? Dale Ya estaban sorteados los números Y te dije Ya estás ahí fotógrafo Es una frase que la usamos acá Sí Tony Hasta que nos suena la última campanada Nada estaba decidido Todo puede pasar en esta competencia Somos conscientes que Como te dije al iniciar Éramos la pareja candidata De eliminarnos Pero hicimos bien las pruebas Muchosamente no seguían las cosas Pero ahora vamos a dejar el alma entero Para poder ganar esta prueba Demostraste Tony En muchas ocasiones ser muy fuerte En instancias finales Así que la confianza no se pierde Chovy ¿Preparada para el mano a mano final? Sí ¿Primera vez en esta instancia? Primera vez Mi primer mano a mano Siempre hay una primera vez Chovy Nunca te he dicho en eso Sí Sí Pero encima con mi compatriota Sí Che Mirá Mirá Están las dos curepíes acá Pero a ellas no se les nota Y curepíes cariño No me tomes a mal Decimos así Curepa Curepí decimos Paragua Allá es paraguas Allá nos dicen paraguas Sí Bala de Pukaina A Pukaina de Pukaina Sí Yo no digo nada ¿Qué tal William? William Tranquilo Preparado para el mano a mano Y a ver ahora nos tocaba En algún momento De hecho que en algún momento Nos va a tocar a todos Estar en un mano a mano Este es el nuestro Y vamos a demostrar De que Somos buenos como pareja Y que vamos a ganar Y que por supuesto Se va a ir un amarillo Seguro Seguro Soy el número uno Seguro Otro Otro ahí Seguro La gente lo dice Esa onda La gente lo dice Yo soy el número uno Para que no te escupa No y Chilabert Decía eso Y como que le escucho Para decir a Chilabert Cuando te escucho a vos ¿Por qué? No y puedo decir Preparado Así como que Es un Salo Torneo de picaditas Es una cosa sencilla No pero si vas a venir En baja En un mano a mano Entonces no tenés que estar acá No tenés que estar preparado Para el mano a mano Como el primer juego Hasta el último juego Tenés que estar preparado La gente lo dice ¿Cierto? Seguro Yo soy el número uno No No soy el número uno ¿Qué opinas? El número dos El jacaré No puede ser el número dos No, no, no Javier Ganarás A mi amigo Eterno tercero Eterno tercero ¿Te acuerdas cuando perdiste Con Torito? No por eso ¿Por eso? Torito Él se resbaló acá O si no iba a estar Torito y su limo ¿Para qué le sobraste A tu compañero? Eh ¿Vos sabés que Que sale de la mezcla De Tony y de Torito? Que sale Un gay Toray No Torito Torito es lo que te dije ¿Cómo no? Un saludo ¿Qué? Andá a esperar más allá A mi oficina Rapaz, salí ahí Andá a esperar más allá Después voy a avisar Si podés no enviar saludos Mira Se sienta nomás como quiere Vendemos señor director Y ya volvemos A ver, Maga Bueno, y bicho por su cumple Invita a la merienda Y nos vamos todos hoy A Barleo Y salimos de un buen lugar Seguro, seguro Donde podés pasarla bien Te recomiendo el mejor lugar Que desde 1965 Ofrece lo mejor Barleo El resto café Ahí podés disfrutar De las mejores picadas Meriendas, desayunos Almuerzos empresariales Y entre amigos Todavía no fuiste ¿Qué estás esperando? Todo lo mejor Lo encontrás en Barleo En sus tres locales Casa Central Colonia Oliva Centro también Cerro Corá Casi Estados Unidos Y en Vita Morra Aquí, frente mismo A Telefuturo Corte Y ya seguimos Con más competencia Lo dijo Vaga ¿Eh? ¿Qué pasó? Un ratito ¿Qué pasó? Corté esa pausa Porque quiero enviar saludo A mi gallo Ah, ah Importante Muy importante Vale la pena Cortar Todo bien, Torito Relajado No necesita nada Qué lindos pies tiene Mira Él sí puede estar Así en mi oficina Vuelve mi gallo ¿Volvió a ser tu gallo? Él tiene carta verde Puede hacer lo que quiera Yo pensé que era Nao Hero tu gallo No Yo no dije todavía Esta temporada No, no, no Voy a esperar la final ¿Qué haces, boludo? Estamos tranquilos ¿Para qué me das saludo, boludo? Quiero mandar un saludo A los alumnos Y a la alumna Del colegio Tilio Fernández Que estuvimos con Nao Hero De jurado Ah, mira vos Sí Para que aprendan Atender ¿Qué es eso que usted está fatteando? ¿Qué categoría? Escondido la producción Usted pidió permiso para irse de jurado En un colegio Eres muy letrado No me avisa nada Vamos, vamos, me dijo No me avisa nada Vos ya sabes lo que es ser letrado Sí, letrado es muy malo, ¿verdad? Y no era que vos no entendías español No entendía nada Y ahora Más o menos un poquito Pateándose ¿Y cómo entiende para puntuar, por ejemplo? Van a irse a una escuela A ser jurado ¿Quién le dio permiso a ustedes, señores? Ah, ya, ya, ya Por favor Vámonos a ubicarnos Estoy leyendo el contrato de estos dos Revisamos por el contrato de John Estamos mirando acá A ver un poco Dale, contra la pared Ustedes van a hacer triángulo, redondo y cuadrado Si no, redondo ¡Hágale, hágale! ¡Esa! Triángulo, triángulo Cuadrado, cuadrado Cuadrado, a ver No, pues no está bien dibujado Cuadrado ¡Hagan bien! Redondo, redondo, redondo ¡Esa! ¡Esa! ¡Qué fea caligrafía! ¡Horrible! Usted, cállese Haceme un triángulo isósceles Haceme un rombo ¿A quién usted le vio permiso para ir a ser jurado en un colegio? ¡Sí! Eso es cosa seria Si usted no entiende español ¿Qué puntuó ahí? ¿Qué dijo? Pero no es mi culpa, ¿verdad? Por su culpa Sí, pero Yo a usted le estoy preguntando ¿Qué hizo de jurado? Yo no quiero saber de quién es la culpa Usted no me responda con otra pregunta ¿Qué puntuó? ¿Qué calificó? ¿Qué hizo usted? ¿Qué le dijo a esa gente? Pobre gente Usted no entiende español Y se fue a puntuar Yo estuve ahí no vaya Y yo ¿Qué dijo? Saque su mano ahorita Por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Por favor qué? Pobrecito Yo no hice nada Una vez más Y por última ¿Qué le dijiste a esa gente Cuando le puntuaste? Torito no me ha visto nada Torito llegué más ¿Para que no va a la pausa? No se puede Voy a preguntar Torito tiene la culpa Yo no sabía Yo no quería Usted Fuera acá Torito Fuera acá Fuera acá Usted cobró plata No, yo no cobré nada Torito cobró todo Comida Comida no A ver, a ver, a ver ¿Y quién cobró plata? No sé O sea Usted Tan Tan solidario Se fue gratis A una escuela Pero me dio Mucha comida Por comida No podés Por comida Compadre Pausa Bueno, damas y caballeros Después de descubrir Este gran jurado Enseguida volvemos Con más de Callecita Internacional Se viene la música Se viene Eeeh Noi ¡Ey! 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 ¡Gracias!